A biribó, 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 boro, 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 anda y busca changó Si no viene changó, no toco mi tambor Santa Valpara bendita, para que mi guaguaco Si no viene changó, no toco mi tambor Si no viene changó, no toco mi tambor Señores yo vengo caliente, con mi rumba vengo yo Si no viene changó, no toco mi tambor Si no viene changó, no toco mi tambor Para caridad de cobre, te inspiro mi guaguaco Si no viene changó, no toco mi tambor Si no viene el changó, yo no toco mi tambor Si no viene el changó, no toco mi tambor Para que bailen toditos, para que bailen mis ricosos Si no viene el changó, no toco mi tambor Y con ustedes, el agua changó, así colorado Por tiempo Suerte pa' la terrífica y que viva changó El pueblo de los de colores Si acabo